Muy buenas, aquí Universalis con las noticias frikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. DC Comics ha anunciado una nueva serie regular de Batman Incorporated con guión de Ed Brisson y dibujos de John Thames. Será continuación de los eventos de Batman y de Shadow War. Para los coleccionistas, Hasbro ha mostrado un vistazo a su Black Series de Star Wars de Jon Favreau como mandaloriano. Os recuerdo que Jon Favreau es el guionista, director, creador de The Mandalorian, entre otras muchas cosas. En Ficapuntes, Naomi Aki, Toni Collette y Mark Ruffalo, que son los que tenéis justo aquí, protagonizarán la nueva película de Bong Joon-ho, el director de Parásitos. De momento no se sabe demasiado sobre la película, pero sí que estará basada en una novela muy conocida, The Mikey Seven. En trailers os dejo en comentarios uno nuevo de la película de Dragon Ball Super Super Hero, que se estrenará en Japón el 11 de junio, aunque de momento para el resto de países no tenemos fecha. Y a puestos os recuerdo que hoy Disney lanzará el trailer de su versión live action de Pinocho, donde Tom Hanks hace de Gepetto. Hasta aquí todo, más a las 12 en directo en el canal de Twitch y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!